Hola, ¿qué tal? Bienvenido por aquí, bienvenido al vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo puedes afilar tu copy. Y para ello lo primero es entender qué significa afilar el copy. Afilar el copy implica básicamente que una vez has lanzado tu texto persuasivo, sea en un email, en un anuncio, en un post, donde sea, tú analizas si está funcionando o no está funcionando. Y a partir de ahí tomas la decisión de si lo quieres mejorar o no. Yo soy partidario de que el copy nunca hay que tomarlo como algo finiquitado, una vez se lanza, sino que siempre hay que lanzarlo con la idea de optimizarlo, de analizarlo, de ver si funciona o no funciona. Porque luego con esos datos es como de verdad vamos a poder hacer textos que de verdad lleguen a donde queremos. Entonces, en esta sección, en este vídeo, lo que vamos a ver es diferentes estrategias para afilar tu copy. Vale, entonces lo primero que te decía es esto. Ningún copy es perfecto a la primera. Y un buen texto necesita mucho trabajo. Sé que a veces parece que un texto se escribe en línea recta, ¿no? Como si fuera este bolígrafo. Pero en realidad lo que sucede es lo que hay ahí abajo. Ese cúmulo de ir hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, que al final, bueno, pues nos lleva a diferentes sitios. Y a mí me gusta pensar que es como el buen vino. Cuantas más vueltas le damos a un texto, mejor va a ser, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender cómo podemos afilarlo para hacerlo mejor. A mí me gusta hablar de la teoría del Fénix, que es básicamente un método que consiste en crear, destruir, crear y destruir. Es algo que yo llevo haciendo toda la vida y que me ha dado resultados de los más interesantes. Porque cada vez que destruyes y construyes, al final lo que estás haciendo es que algo fuera bastante, bastante mejor. Así que tenlo en cuenta. Otra idea muy importante cuando tienes un texto que funciona o deje funcionar es la idea de hacerlo más simple. A veces lo hemos contado tan complejo que las personas que tenían que entenderlo no lo han entendido. Y nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer un texto más sencillo, más claro, más directo, que al final lo puedan entender. Y yo me la jugaría esto porque es de lo más interesante. Te pongo ahí el ejemplo de esta bolita que se convirtió durante el año 2018. Una de las grandes joyas de internet porque lo que hacía era comentar los episodios de Juego de Tronos de una manera súper simple. Te animo a que lo veas porque ahí está el poder de la simpleza. ¿Vale? También es interesante que a lo mejor que rebajen las expectativas. Un error muy común es el hecho de elevarlas tanto que parezca que estamos ofreciendo algo tan increíble que la persona no se lo crea. Y esto puede pasar. Y luego además cuando rebajamos las expectativas y conseguimos el mismo resultado, al final estamos satisfaciendo más a la persona que está delante. Y como su satisfacción es mayor será más probable que nos recomiende, que quiera repetir con nosotros. Si a una persona le prometes mil y gana dos mil estará el doble de contento. Si le prometes dos mil y gana dos mil estará simplemente satisfecho, pero no tan contento como para recomendarte. Otro tema muy interesante es que utilicemos más verbos. Puede parecerte una tontería, pero emplear más verbos siempre es algo vital. El verbo es la palabra más importante que tenemos, así que vamos a darle caña, vamos a utilizarlo porque vamos a poder sacarle mucho más partido. Y para terminar tenemos darle ritmo al texto. Esto puede parecer una tontería, pero a veces escribimos de manera muy monótona. Dándole el ritmo al texto lo que conseguimos es que un texto sea mucho más dinámico, tenga mucho más ritmo. No es casualidad que te acuerdes de las canciones de tu infancia, pero no te acuerdes de la tabla periódica. La cuestión es que las canciones tienen un ritmo que se te quedaba y la tabla periódica no. Así que mira, aquí tienes un ejemplo que te animo a que pares el vídeo y que lo leas tranquilamente, porque te prometo que vas a notar una diferencia enorme entre el primer párrafo y los siguientes. Y te hace una lección de vida prácticamente. También te animo ya que hemos jugado con el ritmo, que también juegues con el sonido. Y es que al final la manera de hablar o de escribir tiene sonoridad, tiene musicalidad. Y podemos dar más fuerza a elementos con diferentes juegos de lenguaje como las aliteraciones, por ejemplo. Las aliteraciones lo que hacen es dar fuerza, dan sonoridad. Y es esa repetición de un determinado sonido varias veces. Por ejemplo, mi mamá me mima, lo tenemos ahí. O vive la vida con Coca-Cola, que tenemos primero la V y luego la C. Es importante que esto, al igual que el ritmo, hace que sea más fácil de recordar. Y por eso tantas marcas lo utilizan. Y luego, antes de terminar, tenemos que reviser siempre tus textos más de una vez, porque nunca se sabe cuándo puedes cometer una falta de ortografía. Y eso te va a hacer perder credibilidad con tu cliente, con tu propio texto, etc. Entonces, tenlo siempre en cuenta. Y nada, con esto Unbizcocho tenemos todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar por abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.